Estamos muy complacidos de poder anunciar una medida que veíamos charlando hace días con el gobernador, que es la necesidad de crear un consejo superior tripartito del trabajo, tripartito porque comprendería las tres patas, los tres sectores, sector productivo, sector sindical y gobierno. Creo que lo que inspira el espíritu de esta medida es que cada sector viene trabajando de manera desarticulada, defendiendo lo que tienen que defender y con una visión estratégica, pero sin haber una mesa institucionalizada de diálogo donde cada sector escucha al otro. ¿Cuáles son los temas? Uno piensa primero en lo salarial, pero imagino que hay más temas en agenda donde las tres partes coincidirían. Bueno, la idea es que el consejo superior del trabajo tenga la capacidad de emitir opiniones consultivas, tanto pedido del gobierno provincial como a inaudita parte de oficio, cuando requiere opinar de alguna manera. Y desde ya que más allá del salario, que es un tema de sumo interés, también recién estábamos hablando con la mesa de unión industrial, la importancia de la especialización del trabajo. Cada vez el sector, el trabajo y la producción requiere especificidad en la formación y en el desarrollo de los trabajadores, poder hablar de eso, poder hablar de conflictos sindicales en el caso que lo hubiera. Y que sea una mesa, insisto, inteligente, dinámica, donde cada sector escucha al otro y nos permita buscar salidas, salir del laberinto se sale por arriba, de lo que se dice siempre, y no de manera discoordinada. Así que la idea también es que en un momento complejo podamos buscar políticas de desarrollo y de crecimiento conjunto ante cada uno de los sectores. Se trata de un trabajo del índole privado, digo, el estatal no tiene nada que ver. Cuando hablamos del sector de desarrollo productivo, desde ya lo que estamos buscando es el desarrollo del sector privado y la generación de empleo genuino en el ámbito del mismo. Pero los trabajadores públicos también tienen su representatividad, son una parte importante de la realidad y de la dinámica de trabajo de la provincia y obviamente estarán representados. La idea es que haya 6 representantes por sector, 6 por el gobierno, 6 por el sector empresario, 6 por el sindicalismo. Lo que buscamos nosotros es nuclear la representatividad alrededor de las cámaras. La idea es que tenga equilibrio, que se sientan todos representados y que cada sector tenga soberanía para proponer a sus representantes.